Boku no Hero Academia revela fecha de estreno para su quinta temporada y Jujutsu Kaisen revela cuántos episodios tendrá su primera temporada. Esto y más en este video de noticias donde presento las noticias más importantes del manga y anime. Ahora sin más, comencemos. La película Kimetsu no Yaiba Mugen Rechagen revela su duración. En el sitio oficial de la cadena de cines japoneses Ojo Cinema se confirmó que la película de animación Kimetsu no Yaiba Mugen Rechagen tendrá una duración total de 117 minutos, una hora con 57 minutos. El largometraje tiene su estreno programado en los cines de Japón para el próximo 16 de octubre y es una secuela directa a los eventos de la Mii adaptando al arco del tren infinito del manga original. Recientemente se reportó que la película sería estrenada bajo una clasificación PG-12, lo que ha llegado a preocupar a ciertos fanáticos si habrá censura en el proyecto. El anime Kibukuro Guest Gate Park En el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas escritas por Irei Ishida y Kibukuro Guest Gate Park se reveló con la información de distribución de los volúmenes Blu-ray DVD de la serie. Esta información también confirmó que el anime tendrá un total de 12 episodios. La serie se estrenará el próximo 6 de octubre en Japón. De hecho, su estreno estaba programado originalmente para el mes de julio de esta año, pero fue pospuesto debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en la producción. El anime original Onegai Patron Sama se estrenará este mes. En el sitio oficial para el proyecto de HappyNet Onegai Patron Sama se confirmó que la serie animada se estrenará a través del canal oficial de YouTube del proyecto el próximo 11 de octubre. El proyecto contará tanto una historia principal a historias secundarias a través de videos personales subidos en las cuentas de YouTube de los personajes, que se convertirán en YouTubers virtuales con actualizaciones cada semana. El anime Maoyou no Oyasumi tendrá dos episodios. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito ilustrado por Kajiji, Kumano Mata, Maoyou de Oyasumi, se reveló la información de distribución de los volúmenes Blu-ray recopilatorios. Esta información confirmó que la serie tendrá un total de 12 episodios. La serie se estrenó el 5 de octubre en Japón. Por su parte, Kumano Mata comenzó la publicación del manga en la revista Walking Shondai de la editorial Shogakukan en mayo de 2016. El anime Maoyou no Oyasumi tendrá tres episodios. En el sitio oficial para la adaptación al anime de la serie del manga escrito por Lo Seboi e ilustrado por Lori Furuya, Maoyou no Oyasumi o Tanles Nana, se reveló la información de la distribución de los volúmenes Blu-ray recopilatorios. Esto reveló también que la serie tendrá un total de 13 episodios. Por su parte, Lo Seboi comenzó la publicación del manga en la revista Monty Shonen Gangan de la editorial Square Enix en junio de 2016. La editoria publicó el sexto volúmen recopilatorio en abril del 2020. Autor de Maoyou no Tabitabi pidió a la producción del anime no mostrar las bragas de Laina. Tras el estreno global para la adaptación animada de las novelas ligeras Maoyou no Tabitabi, la revista japonesa New Type tuvo la oportunidad de entrevistar a su autor, Yogi Shirai-sha, para conocer su opinión sobre los aspectos de animación, así como la recepción en el extranjero de esta obra. En una parte de la mencionada entrevista, el autor hizo una curiosa petición al personal que trabajaba en la producción de la serie. Esto sucedió cuando el entrevistador le preguntó si en algún momento tuvo acercamientos con el personal de la producción del anime para su supervisión. Shirai-sha mencionó que sí tuvo la oportunidad de charlar con ellos y les mencionó, Por favor no muestren la ropa interior de Laina. La razón de esta petición por parte de Shirai-sha es que el Kiki, el quiere que su obra llegue al mayor público posible, personas de todas las edades, así que para que la audiencia sea más amplia, sería necesario evitar escenas del tipo fanservice. Después de que la entrevista fuera publicada, distintos usuarios de internet mostraron que efectivamente, su decisión fue respetada y no hay escenas de fanservice por más que intenten forzar. El anime Kamitachi ni Hiro Wareta Otoko tendrá 12 episodios. En el sitio oficial para la serie de novelas ligeras escritas por Roy e ilustradas por Rin Rina, Kamitachi ni Hora Wareta Otoko se revela la información de distribución de los volúmenes Blu-ray recopilatorios. Esta información confirmó que la serie tendrá 12 episodios en total. La serie tiene su estreno programado para el próximo 4 de octubre en Japón. Por su parte, Roy comenzó la publicación de las novelas en el sitio web Shotsu Setsanina Urua en 2015 y aún se encuentra en publicación. El anime King's Raid Ishiwa Tsugumono Tachi tendrá 26 episodios. En un comunicado oficial sobre la planación de transmisión de la adaptación al anime del juego para smartphones King's Raid, que se titula King's Raid Ishiwa Tsugumono Tachi, se confirmó que la serie tendrá un total de 12 de 26 episodios. Por su parte, la serie se estrena en Japón el 13 de octubre y cuenta con una historia completamente original. King's Raid es un juego surcoreano de rol y desplazamiento lateral desarrollado por BESA y distribuido por Glowhow en septiembre de 2016 en Tailandia para dispositivos iOS, Indra y Android. Posteriormente, se lanzó una versión global lanzada en febrero de 2017 en idiomas coreano e inglés. Boku no Hero Academia reveló el primer tráiler para su quinta temporada. Durante el gran evento no al conocido como Hero Fest 2020, se reveló el primer tráiler para la quinta temporada de adaptación al anime para el manga escrito ilustrado por Koehiro Koshi, Boku no Hero Academia. La serie se estrenará durante la primavera del 2021 y su historia se centrará en el arco del manga correspondiente al arco del entrenamiento por equipos. También se reveló un nuevo visual para la serie. Cabe recordar que la temporada de primavera en Japón es aquella que transcurre entre los meses, abril y junio del año, por lo que esta quinta temporada se estaría estrenando en abril de 2021. Por su parte, Horikoshi comenzó la publicación del manga de la revista Walking Shonen Job de la editorial Suecia en julio de 2014. La editorial publicó el vigésimo sexto volumen recopilatorio el pasado 4 de marzo y el vigésimo septiembre el pasado 3 de julio. Las cuatro temporadas de la adaptación al anime del manga han sido producidas por los estudios Bones y estrenadas en abril de 2016, abril de 2017, abril de 2018 y octubre de 2019 respectivamente, acumulando en su conjunto un total de 88 episodios. La serie será incluida también como parte del catálogo de la plataforma Fun Animation en México y Brasil con doblaje de español y latino. El anime Love Live Nigigasaki Gakuen School Idol Dokukai tendrá 13 episodios. En el sitio oficial para la franquicia multimedia Love Live se reveló la información de distribución de los volúmenes Blu-ray recopilatorios del anime Love Live Nigigasaki Gakuen School Idol Dokukai. Esto reveló también que la serie tendrá un total de 13 episodios. La serie se encuentra en emisión desde el 3 de octubre en Japón. Por otra parte, también conocido como Nigigasaki Gakai School Idol Club por su traducción en inglés, es un proyecto spin-off de la franquicia Love Live. Estas nuevas idols fueron presentadas en el juego Love Live Perfect Dream Project y el elenco de voces fue presentado oficialmente durante el evento Tokyo Game Show, realizado el 21 de septiembre de 2017. Durante ese evento se reveló también que Love Live Skool Idol Fest All Stars será el título oficial del Perfect Dream Project. El anime Iwakakeros por Cleaning Gears tendrá 12 episodios. En el sitio oficial para la adaptación al anime de Ryuda Ishikasa, Iwakakeros por Cleaning Gears, que se titulará Iwakakeros por Cleaning Gears, se reveló la información de distribución de los volúmenes Blu-ray recopilatorios. Esta información confirmó que la serie tendrá 12 episodios en total. La serie se estrenó en Japón el 3 de octubre. Por su parte, Ishizaka comenzó la publicación del manga en el sitio web Shion de la editorial Sea Games en diciembre de 2017. El anime original Senyoku no Secret Rifa tendrá 12 episodios. En el sitio oficial para la adaptación al anime original de los estudios A One Pictures, Senyoku no Secret Frida, se reveló la información de distribución de los volúmenes Blu-ray DVD. Esta información confirmó también que la serie tendrá un total de 12 episodios. La serie se estrenó en Japón el 3 de octubre con un especial de una hora. Además, el novelista Tappei Nagatsuki, autor de R0, Karahai, Iwakakeros y Sekaisakaetsu, escribió una novela precuela titulada Senyoku no Secret Frida Sakura Joe, que publicó en Japón el pasado 1 de octubre. El anime Jujutsu Kaisen tendrá un total de 24 episodios. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito ilustrado por Hege Akutami, Jujutsu Kaisen se reveló la información de distribución de los volúmenes Blu-ray DVD, revelando también que la serie tendrá 24 episodios. La serie se estrenó el 2 de octubre a través del blog Super Animes de la televisoras TVS y NBC en Japón. Para Latinoamérica y España, la serie llegará a través de la plataforma de Crunchyroll. Por su parte, Akutami publica el manga de la revista Waking Shannon Job de la editorial Suecia desde marzo de 2018. La editorial publicó el dúo décimo volumen recopilatorio el pasado 4 de agosto y publicará el décimo tercero el próximo 2 de octubre. El sitio web de anime ilegal Horrible Subs anunció su cierre. A través de un comunicado emitido de su página web oficial, el sitio de distribución ilegal anime Horrible Subs anunció su cierre definitivo. El comunicado expresó el siguiente mensaje. Horrible Subs comenzó hace más de una década proporcionando subtítulos para anime. Hemos crecido mucho más allá de lo originalmente imaginado, pero, como dice el buen dicho cliché, todas las cosas buenas terminan por llegar a su final. Esta fue una decisión difícil de tomar para el equipo, pero la verdad es que nuestras responsabilidades en la vida real han sido en crecimiento especialmente en tiempos de pandemia. El COVID-19 realmente nos ha impactado en varias maneras, pero finalmente afectó negativamente la cantidad de tiempo que pudimos contribuir con frecuencia. Después de algunas reflexiones y evaluaciones, nos dimos cuenta de que seguir adelante era la mejor decisión. Técnicamente, se puede asegurar que el COVID-19 mató a Horrible Subs. Este es naturalmente un buen punto de transición, dado que la temporada de verano de 2020 ha finalizado y la de otoño ha comenzado. Sí, prácticamente ya la habíamos decidido desde antes y solo esperábamos cerrar esta temporada. Por favor, comprendan eso. Sin embargo, no se preocupen, estamos seguros que otros grupos tomarán el relevo. Gracias a todos los compañeros en este viaje se hicieron muy buenos recuerdos, pero es hora de decir adiós. Un usuario reimagino las muertes de Among Us con referencias de anime. El exitoso videojuego de Among Us ha existido de hecho desde el año 2018, pero si sientes que lo has estado viendo prácticamente todas partes últimamente es debido a que realmente se convierte en toda una tendencia en Twitch y YouTube este año. El juego de trabajo en equipo y el saber traicionar a los enemigos ya es bastante emocionante cuando se trata de eliminar a los impostores y destruir amistades, pero un fanático de un paso más allá imaginó los asesinatos movimientos finales al más puro estilo de anime. Este video de dos partes fue producido por el usuario Londardo, quien se inspiró en series como One Piece, Yu-Gi-Oh! e incluso un infame momento de Fullmetal Alchemist. ¿Eres capaz de captar todas las referencias? Aprovechando, dejando de fondo las demás muertes de esta cosa, quiero decirles que el video de los mejores animes que va a haber esta temporada de otoño en 2020, lo iba a subir esta semana, pero voy a esperar otra ya que va a haber más estrenos, entonces nada más era para darles ese pequeño aviso y nos vemos en la próxima. Ahora sí, bye bye. No soy tan especial, ni tu horda de orcos tampoco, no me van a callar, y entre todos, entérate. Prometí a mi equipo del sello que ya no tendría más polémicas, pero ya lo ves, la lié otra vez en la red, a la gente le pongo la cabeza del revés. Prometí a mi compa de este grupo de rock que no metería rap y no lo pude evitar, pero chico la verdad es que mira como mola la gustación y no se ha podido negar. Prometí a quién, a mí, que no iba a mentir y otra vez fallé, de verdad que no es, me intenté un joder, pero soy un humano de mierda y qué. Prometí trazarme misantropía, pero no encontré los motivos todavía, no me voy a atender en la vía del tren, mira al poder molestaros me anima cada día. No soy tan especial, tu rebaño de ovejas tampoco, no me van a asustar, porque yo soy el lobo.